Y otra gran empresa de la comunicación, Antena 3 Televisión, cuyo crecimiento... Los jinetes se acercaban tocando el tambor del piano, dentro de las fraugas en un niño. Ha superado incluso pasados éxitos con la edición de su último disco, titulado De Nadie. Isabel Pantoja. Muy buenas noches. Yo quiero solamente dar las gracias al Grupo FETA, a sus lectores, que han hecho posible que me puedan entregar este premio con este cariño, que no lo voy a olvidar nunca. Que quiero felicitar a todos los profesionales que han sido galardonados. Buenas noches. Gracias.